Shalom La presentación la cual no teníamos pensado hacer de hecho pero como hay un capítulo, el capítulo 24 de este libro La Gran Controversia el cual nosotros creemos que es de significancia en el sentido que sabemos que hay verdad detrás de eso y pues vamos a utilizar lo que otros ya han aceptado para reenforzar nuestros clamos como Rastafali de hecho, bueno, eso lo dejamos para otra presentación, el capítulo 24 de La Gran Controversia pero por lo pronto lo que vamos a hacer es vamos a traer al frente una controversia igual, así como veremos donde empezar, a ver, empezamos con Ellen G. White, la mujer que compuso este trabajo, Ellen G. White ahora un segundo mientras buscamos un asiento a ver Ellen G. White y así iniciamos hace mucho tiempo ya nos había dicho nuestra hermana que ella estaba bajo la impresión ella nos lo dijo así como si es un hecho seguro, quizás, quizás no pero lo que nos comentó es que Ellen G. White en verdad es mulata, es mixta, blanca con negro y pues, pero estuvo, se presentó bajo el disfraz de blanca de hecho, nuestra hermana fue al extento al decir que, que la hermana gemela de ella bueno, vamos a eliminar todo eso, toda esa plática que quizás no sea útil el punto es de que, después de escuchar esto que dijo nuestra hermana, pues sinceramente no, no es como si, como si nos causó gran interés, no nos importa en realidad pero aquí vemos el pizarrón, no, no el pizarrón pero la, el, el juego de, de chess, ajedrez pues, blancos contra negros sobre la tierra, quizás sea blanca, quizás sea negra, quizás sea mixta, que importa, yo diría, pero hay que, hay que ser pues honestos con unos mismos si existe la verdad de que en este mundo muchas veces el tener pues descendencia de color pues causa algún tipo de, de, menosprecio en uno mismo, incluso algunos de nosotros nos avergonzamos, eh, sea como haya sido y, y las razones por las cuales hayan sido las cosas como han, como han sucedido, vamos a, a traer al frente pues lo, lo que, lo que pues podemos traer al frente, es decir, pues que importa si es negra, blanca, mixta, mulata, eh, que hacemos de esto, pues sea lo que sea, trae al frente una, una posición, una, un punto de vista perspectiva bíblica a la cual nosotros ya hemos traído al frente y pues, ah, se nos abre la puerta de oportunidad para, para pues, traer al frente más información en relación al tema y es la desfiguración de la imagen y semejanza del hijo del hombre. Ya hemos hecho presentación, eh, creo, eh, en relación al tema, eh, en el sentido de que pues muchos hablan del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, eh, así como, pues, ah, como he rechazado el Cristo, pero nadie empieza del capítulo 52 hacia el final donde nos da una clave pues mayor para entender por qué sucede lo que sucede en el capítulo 53 y nosotros utilizamos esa información para traer al frente una presentación ya hace mucho tiempo llamada algo por el sentido que azotes y desfigurado, algo por ese sentido. Entonces, eh, disculpen si parece que la presentación está un poco alocada, pero, eh, prometemos que a lo máximo de nuestra habilidad y a lo que nosotros podemos, eh, acumular como lógica y razón, vamos a traer al frente esto y se va, se va a unir, va a dar, va a dar sentido pues. Entonces, lo que sí me llamó la atención de esta muchacha, Ellen G. White, es que, y pues digo que, mencionó que pues ella estuvo viva durante los años del 1800, eh, 1800, a ver, dice aquí, eh, nació en el, en noviembre 26, 1827. Ahora, dice cabeza, o, o, injury, um, lastimada en la cabeza o tuvo una, un accidente, en la cual sufrió pues una, como se dice, injury, vamos a ver, injury, una lesión, lesión en la cabeza. Y es interesante porque mi hermano nos había dicho que la forma en que, en que, pues, pues, justifican las, pues, ah, las características faciales de Ellen G. White y para eliminar alguna conexión con, con que haya sido ella, pues, de, de relación mixta, es decir, mulata, negra, en parte, para decir que esto no es cierto, pues, dicen que, se dice que ella sufrió una lesión en su cabeza, en su cabeza a la edad de nueve. Y mi hermana, pues, dice, se aferra al decir que esto es una forma de cubrir los hechos de que ella es negra. Y aquí dice, aquí estamos leyendo de, de, de aquí, esta información en Wikipedia. A la edad de nueve, White, estaba corriendo hacia su hogar con su hermana Elizabeth y otro amigo. Cuando una, una, pues, una miembra de clase o una compañera de clase, más, de más grande en edad, gritó unas palabras de, de odio, enojada, y lanzó una roca, la cual le pegó en la cara, la cual le pegó a ella en la, en la cara, es decir, pues, a, a, L.M.G. White. Dice aquí en, entre cornillos o en parentheses, no sabría cómo decirlo. Dice que, esta es una referencia a un libro escrito, los años tempranos, página 28, del escritor, author, L. White. No estoy seguro, quizás sea su esposo, no, no sabría decirlo. This occurred while she was living. Esto ocurrió mientras ella vivía en Portland, Maine. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y, y pues, eh, de seguro que atendiendo la escuela de Brackett Street. White would later write on her conversion experience. Entonces, White después escribió acerca de su experiencia de conversión, la, la cual sucedió unos cuantos años después del incidente. Y aquí es donde para mí en lo personal se empieza a ser interesante. dice, 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 la mala fortuna, la cual por un tiempo me, me pareció amarga y era muy difícil de, de soportar. Ha, se ha demostrado el ser una bendición en disfraz. El cruel blow, el, 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 eh, como se dice, el golpe cruel, el cual, blighted the joys of earth, el cual, y habíamos buscado esa palabra, ya se nos olvidó. El cual, blighted, blighted, venga, se lo escriban. Arruinado, el cual arruinó la felicidad de la vida, dice, el golpe cruel, el cual arruinó las, los, las felicidades de la tierra, fue, fue, fue los, los medios, las formas en el voltear mis ojos hacia el cielo. Yo quizás nunca habría de haber conocido a Jesús Cristo si no había de haber sido por esa triste, triste, esa tristeza la cual, eh, eh, ennubeció, o sea, como que causó nube, eh, clouded, vamos a ver, ¿cómo se diría clouded? Clouded. Nublado. Esa experiencia que nubló su, sus días de joven. Dice, la tristeza la cual había nublado mis, mis años de juventud, me llevó a mí a buscar comodidad en él, es decir, en Dios. Ella sintió, entonces continúa diciendo, ella sintió que, ella se, que quizás estaba muriendo y creyendo que ella estaba a punto de morir, a los nueve años, Ellen, eh, en simple faith, en sencilla fe, confesó sus pecados. Unos cuantos años después de su lesión, Ellen, with her parents, bueno, ya no importa. El punto es de que, se dice que tuvo una experiencia religiosa, podríamos decir, como diría el, el cantante Enrique Iglesias. Lo que a mí se me hace muy interesante es, como dice aquí, que esta mala fortuna, la cual por un tiempo pareció ser amarga y tan difícil de soportar, se demostró, se comprobó ser una bendición en disfraz. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a ver unas imágenes de esta muchacha, nomás para acumular, pues, información y datos. Ahora, aquí la vemos, Ellen Chihuahue, sus imágenes. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a abrir las imágenes de ella con su hermana gemela, las cuales son un poco más interesantes todavía. Entonces, aquí vemos con su hermana gemela. Aquí podemos ver que, pues, ya es de más grande edad. Lo interesante es que yo he escuchado con frecuencia que, que esa lesión causó una desfiguración en su rostro, en su cara. Lo que yo me pregunto es a cuál desfiguración. Se ve completamente, pues, normal a lo que yo puedo juzgar. Quizás si esté ciego, quizás yo no sea la autoridad apropiada para concluir tan conclusión. Pero, pues, para mí, en lo personal, se me hace que, pues, no aparece ninguna desfiguración que yo pueda notar. O quizás se refieren a la nariz ancha y a los labios grandes, a los ojos hundidos, y al rostro que quizás pueda dar la impresión que es de raza mixta. Quizás esa sea la, la, la deformación de la cual ellos hablan. No sé. No sé. No sé qué es lo que, no sé cuál es el, la deformación, la desfiguración de la cual hablan. La verdad que no sé. Pero, o sea, cómo sea eso nos lleva al siguiente. Incluso aquí hay una imagen donde, pues, empiezan a hacer análisis a lo que quizás, y aquí dice, la lesión de la cabeza de Ellen White. O sea, tratando de justificar qué sucedió y, porque dicen que después de esa experiencia, pues, ella empezó a recibir como ataques, algo por ese sentido, y en donde, pues, recibía visiones. Muy interesante. Ahora, lo que queremos traer al frente es bíblico. Y tengo que recordar y mencionar, declarar, para que quede claro que la historia de la gran controversia Ellen White y si se lastimó en verdad o no, la verdad no importa. Es irrelevante. No estamos aquí para comprobar que si es negra o que no es negra, que no es mulata, que sí se golpeó, que no sufrió la lesión en su cabeza. La verdad no importa. Porque, pues, ella ya queda en los escritos históricos como una gran persona, la cual muchos recuerdan. Y haya sido blanco o negra no hace diferencia. Pero es interesante. Lo que sí hace diferencia en lo personal es, pues, aprender un poco más de la Biblia. Así es que vamos a dirigirnos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Y empecemos con, veamos aquí, empecemos con el versículo 29. No, el versículo 27, de una vez, para hacer la presentación, pues, completa. Dice, y cuando estaban para acabarse los siete días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano. ¿A quién? A Pablo. Dando voces, varones y realitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Ahora, da la casualidad que la controversia, el único capítulo que vamos a, pues, repasar es el 24 y es en relación al lugar santísimo. Pero eso es para la otra presentación. Ahora, continuando, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Trófimo, Efiseo, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Pensaban. Pensaban. Así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo. Y tomando a Pablo, hicieronle salir fuera del templo y luego las puertas fueron cerradas. Ahora, aquí estamos utilizando nuestra escritura en inglés porque nos da buenas referencias. En el versículo 30, cuando dice que, pues, dice, y cuando tomaron a Pablo, aquí nos da la indicación de que lo arrastraron. Lo arrastraron. Lo cual nos dirige al capítulo 14, versículo 19. Vamos a ver qué dicen en inglés para el capítulo 14, versículo 19. Dice, lo arrastraron también. Ahora, capítulo 14, versículo 19, en el español, dice, de hecho, la traducción al inglés no es arrastrar. Es igual que en el español, tomar. Pero el apunte nos dice que la palabra en su traducción más apropiada es algo por el sentido del arrastrar. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces, sobrevinieron unos judíos de Antoquia y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, la otra referencia es al capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver qué dice en el inglés. Versículo 19. Dice, E, ok, ¿qué más? Dice, F, dice, aquí, cuando va a decir tomado, de hecho, vamos a leerlo primero en el español, para entonces poder dirigirnos en más claridad. Capítulo 16, versículo 19, Hechos de los Apóstoles, el mismo dice, Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al forro, al magistrado. Ahora, aquí la palabra cambió, es prendieron. Pero veamos lo que dice el apunte en inglés. Dice, 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 arrastraron probablemente por sus pies. Entonces, no nomás es de lo tomaron, o sea, es que lo agarraron a la fuerza y le dieron una buena rastrada. Habiendo dicho eso, regresemos aquí al capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, versículo 31. Y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual tomando luego soldados y centurriones, corrió a ellos, y ellos como vieron al tribuno, y a los soldados cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era, y qué había hecho. Entonces, dice aquí, que uno de estos líderes a quienes se les habló, a ver, versículo 37, dice, a ver, a ver, a ver, quién era, quién era, quién era, dónde nos quedamos, y quién era, y qué había hecho. Continuando, dice, versículo 34. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo. Por qué, por qué multitud de pueblo venía detrás, gritando, mátale. Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice el tribuno, me será lícito hablarte algo. Y él dijo, sabes, sabes griego, no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto cuatro mil hombres salteadores. Entonces, aquí pausemos. El de la tribuna, es interesante porque en el inglés nos dice jefe, el cual significa, pues, en el griego es kiliark, kiliark, la tribuna romana. Habían seis tales jefes, capitanes, y en cada lesión de ellos habían seis mil hombres. Eso es lo que es una, como dice aquí, kiliark, k-h-i-l-i-a-r-c-h. Entonces, mientras lo llevan, pues, la tribuna o los soldados, pues, Pablo les dice, les dice, me será lícito hablarte algo. Y entonces el tribunal dice, sabes griego, sorprendido. Pero lo que queremos, pues, otra vez recordar es que dice, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y qué ha hecho? O sea, no lo reconocen. Y dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días? Entonces, me adelanté al versículo 39, dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no, obscura, de Cilicia. Emperorruégote que me permitas que hable al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y echó grande silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd la razón que ahora os doy. Y como oyeron que les hablaban la lengua hebrea, guardaron más silencio. Ahora, el tribunal romano lo interpreta por egipcio, por negro, pero no lo reconoce. Ahora, yo no digo que habría razón por cual el tribunal romano lo reconociera, pero pues Pablo sí era una persona, pues, popular, que digamos. Pero guarden eso en mente, porque el punto principal es la disfiguración de una persona. Entonces, el tribunal romano se sorprende que sabe hablar griego. Y le dice, ¿qué no eres egipcio? ¿Qué no eres de aquellos quienes? O sea, Pablo después le dice, sí, ciertamente soy judío, pero soy ciudadano romano, o sea, de tarsos. Entonces, ¿qué más? Pide hablar con el pueblo. Y cuando empieza a hablar en hebreo, la gente se queda con más silencio, porque aquí hay una confusión de identidad. No saben que es griego los griegos, no saben que es hebreo los hebreos, no saben que es judío los judíos. Lo equivocan por egipcio y los judíos lo equivocan por malhechor. Y pues la multitud lo acusan, le dan acusación falsa por suponer que hizo algo lo cual no han ni siquiera investigado ni comprobado. Ahora, esto nos recuerda a Jesús cuando calma la tormenta. Así, igual, Pablo calmó a las multitudes, asociándose, relacionándose a ellos. Yo soy como ustedes, escúchenme, somos iguales. Ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a referirnos o a regresarnos a quizás. Quizás empiésemos con el capítulo 52 del libro del profeta Isaías. Ahora, quizás si uno haga todas las conexiones, pero nomás pónganse a pensar por sí mismos y esperemos que reciban clarificación de lo que intento traer al frente. La gran controversia. Eso no es negro. Eso no es blanco. Es griego o es judío. Es egipcio o es romano. Es romano o es griego. Ahora, es blanco o es negro, como dijimos. Pobre o rico, qué importa. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. He aquí, mi siervo, será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado, pero antes. Vean aquí. Regresemos a Hechos de los Apóstoles y en el versículo 31, cuando dice que estaban a punto de matarle, nos da una referencia aquí a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver qué dice. Segundo Corintios 11, versículo 23. Veamos aquí. La segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Pregunta. Como poco sabio hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin medida. En cárceles, más. En muertes, muchas veces. En azotes, en cárceles, en muertes, en trabajos. Él es más. Continuando. Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14. Como se pasmaron de ti, muchos, en tanta manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero él rociará muchas gentes. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y entonces empieza el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro reporte, anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces empieza a decir cómo lo menospreciamos, cómo volteamos nuestra cara de él. De hecho, el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Continúa. Y el versículo 2, muy importante, dice, y subirá cual. Y subirá cual renovó delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudecido y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo ferido. Y dipusose con los impios su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad y hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiese, hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces aquí pasemos. El apunte aquí en inglés, como lo hemos dicho en otras presentaciones, nos dice algo muy interesante. Empezando con el versículo 13 del capítulo 52, libro del profeta Isaías. Dice, el servo de Jehová. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mard. Vamos a buscar esa palabra. Mard, mard, mard. Vamos a ver. M-A-R-R-E-D. Estropeado. Estropeado. Otra forma de decir estropear. Estropear. Echar a perder. Desfigurar. Aguar. Afectar. Entonces aquí dice, el siervo de Jehová estropeado y después exaltado. Ahora, nos da una nota aquí abajo y aquí es donde encontramos el apunte aquí. Nos dice, la rendición literal es terrible. Y esto es en relación al versículo 14 del libro del profeta Isaías, capítulo 52. Dice, es terrible esa traducción en otras palabras. La interpretación es terrible de esa palabra. La traducción o rendición literal dice, so marred from the form of man, tan estropeado de la forma del hombre y su aspecto era como que su apariencia no era de aquella de la de un hijo del hombre. Es decir, no era humano. Los efectos de las brutalidades describidas o escritas en Mateo capítulo 26, versículos 67 y 68, capítulo 27, versículos 27 al 30. Ahora, en otras palabras, Cristo, la pasión de Cristo, tanto sufrió, tanto fue golpeado, tanto fue brutalizado, tanto fue lastimado, estropeado, que su forma, su imagen fue desfigurada. Por eso es que voltearon su cabeza de verlo, pues así como dice en Isaías capítulo 53. No lo podíamos soportar, o sea, de tanta paliza, de tantos golpes, de tanta herida, daba asco verlo. Daba lástima y asco. Entonces volteamos nuestro rostro de él porque no queríamos verlo. O sea, una asquerosidad tan gravemente fue lastimado que su rostro era transformado, era pues desfigurado, que ni siquiera parecía ser humano, parecía como otra cosa, un monstruo. No como la belleza de la humanidad, como un hombre común y corriente. O sea, tan desfigurado fue a través del sufrimiento, de la pasión, de pues los golpes y pues todo. Incluso en el aspecto psicológico, tanto hablaron mal de él, tanta hipocresía, tanta acusación, su imagen y semejanza, no solamente física, pero también es social y psicológica, fue dañada, fue eliminada. Incluso la de el ser negro. ¿Por cuál razón? Sí entiendo que quizás esa historia de que la señora Ellen G. White fue lastimada y fue desfigurada con un golpe a la cabeza, una herida a la cabeza por resultado de una roca que le lanzaron, quizás sea una historia para cubrir el hecho que sí es mixta, sí es negra en parte, que es mulata. Porque vemos las imágenes y no se ve que está deformada, pero incluso dicen y dicen y dicen los comentaristas, los historios, históricos, los profesores, los maestros dicen que fue deformada su cara. ¿Por qué? Porque parece que es mixta, que es mulata. O sea, tan gravemente ha sido desfigurado el ser negro que incluso decían, no, los negros no son humanos, son como monos, son como changos, son como, no son humanos, nomás sirven para trabajar, o sea, no tienen alma, no tienen educación, no son capaces de ser inteligentes como los humanos. Esto es la verdad lo que se ha propuesto, de hecho, la idea que una raza es superior y otra inferior y que los negros son los más alejados de, pues, la superioridad blanca y los blancos son los más desarrollados, más elevados del mono. O sea, estas teorías se enseñan en la escuela y todo eso, pues, entonces es error y aquí empezamos a ver la gran controversia, al menos en el sentido que lo empezamos a, que lo presentamos hoy este día. Entonces, habiendo dicho eso, pues, vamos a finalizar yéndonos al Torah y empecemos con, de hecho, vamos a empezar con, estamos en el libro de Autonomio. Entonces, vamos a ver cuál estaría bien leer. Estaría bien leer un poco de, dice, dice aquí, a ver, teníamos una escritura en mente, a parecer no la encontramos, quizás sí, condiciones de la, a ver, a ver, si nos permiten un segundo, a ver si podemos encontrarla aquí. The Perpetual Servant, idólatras, obediencia a la autoridad, a ver, capítulo 18, ciudades de refugio, vamos a ver, el terror de la ley. Aquí dicen, mira, en un subtítulo, el terror de la ley. Libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Ahora vamos a buscarlo en español, 19, 15, dice, 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 no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado, en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de dos testigos o en el dicho de tres testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los dos hombres litijantes se prestarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, habráis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, lo que vayamos a juzgar, hagan justo juicio porque será juzgado contra nosotros de la misma manera. Así es que es mejor investigar el asunto. Debes de no más quedar bien con la multitud y juzgar juicio injusto. De hecho, aquí en el... vamos, estamos buscando aquí rápidamente, en el libro de Éxodo, capítulo 23, de hecho. A ver, libro del Éxodo, capítulo 23, lo dice muy claro. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impio para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para malhacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces deberíamos de hacer justo juicio, investigar. Y la razón que, o sea, la razón que traemos al frente esto del negro y blanco es porque qué importa si es negro, qué importa si es blanco. La cosa es investigar la situación, o sea, para llegar a entender la verdad. Continuando, libro de Deuteronomio, buscamos aquí, a ver, creo que el capítulo 25. Dice, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieran a juicio y los juzgaren, y absolvieran al justo y condenaren al inicio, al inipo, será que si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra, y harále azotar delante de sí, según su delito por cuenta. Harále dar cuarenta azotes, no más. No sea que si lo viera con muchos azotes a más de estos se envilesca tu hermano delante de tus ojos. O sea, el castigo era cuarenta azotes y nada más, porque después de cuarenta azotes el hombre es desfigurado al punto que empieza a dar asco. Y entonces el condenar y el lastimar a una persona de esta manera es cruel e inhumana y causa un cambio, una transformación física y psicológica y mental que ya no iba a ser respetado como un ser humano. Iba a ser visto como inferior y como menos y como un monstruo. Entonces, ¿por cuál razón? El castigo son cuarenta azotes. Entonces, regresemos al punto que Pablo era... no sabían quién era y qué había hecho. Ahora, nosotros lo relacionamos al hecho que pues así había de ser el Cristo. De tal manera, tan gravemente fue lastimado que no tomó su rostro, no tomó la apariencia como un humano. Y pues todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues quizás a nada, quizás a algo. Cada quien por sí mismo reciban lo que puedan recibir. No encontramos cómo cerrar la presentación con un punto así como que podamos conectar todo. Como dijimos, esperemos que en el Espíritu Santo sean guiados para recibir conexiones las cuales les ayuden en sus vidas prácticas. Pero por lo tanto, mencionamos que el punto es investigar. Y todo esto lo traemos al frente porque en la gran controversia, en el capítulo 24, hay un capítulo que es en relación al lugar santísimo y es en relación al hecho que después de que todos estaban tristes porque estaban decepcionados porque no vino Cristo cuando ellos creían. Entonces, esta señora dijo que lo que sucede es que hay un periodo de juicio en donde... Y pues ya me callo porque no sé en realidad que sea suposición, pero yo digo que estamos en ese periodo de juicio en donde Cristo no va a aparecer una segunda vez si no lo investigamos y lo buscamos primero. Entonces, la gran controversia. Entonces, lo que yo digo y que voy a justificar de acuerdo a los clamos que se encuentran en el capítulo 24 es que sí hay algo de cierto lo que dice aquí Alan G. White y es que hay un periodo de juicio. Ahora nosotros decimos que el juicio es aceptar a su majestad imperial y se lo hace primero. Después de aceptarlo, entonces, si aceptamos los clamos que él hace y sus clamos son que en la Biblia es su gloria y que en Cristo Jesús hay salvación, entonces Cristo Jesús aparece de un de repente la segunda vez a nosotros. Entonces, ese detalle, esos escritos, esas referencias bíblicas y esa posición la estudiaremos en otra presentación, pero pues queríamos traer algo diferente acerca de este, este, esta controversia de que pues si es negra, no es negra, si fue deformada su cara, porque es que con toda sinceridad he escuchado presentadores hablar de ella y dicen, no, pues fue desfigurada su rostro, su cara, su cara. Y yo digo, ¿de dónde? Pues no se ve desfigurada, lo único que, la única desfiguración es que pues, ¿por qué es mixta o por qué? No entiendo, pero bueno, sea lo que sea, con esto finalizamos. Shalom.